Si yo fuera chico, solo por una vez Yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero y me voy Saldría a buscar chicas por montón Mis amigas si son leales, siempre van a acompañarme Si al fin, cada noche a vivir, si yo fuera chico Sé que podría saber, comprender mucho mejor Lo que es amar, amor es, sabría escuchar, pues conozcas dolor De perder a quien se quiere, porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber que vos sos Si yo fuera un chico, pero ves no lo soy Los chicos son de moda y nosotras somos de corazón Se piensan que son, los del sexo superior Pero cuando los queremos, los vence nuestra seducción Sé que si yo fuera un chico, sé que podría saber Comprender mucho mejor, lo que es amar, amor es, una mujer Sabrías escuchar, pues conozca el dolor De perder a quien se quiere, porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber qué pasó Y quedas sin saber qué pasó Es muy tarde y ya ves para regresar Perdernarte tus pies Ya no lo vas a lograr El lugar que ocupabas tú Ya no está más Pero eres un chico ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? No puedes comprender ¿Qué se siente? Comprenderme Por amar en serio A una mujer No sabes escuchar No te importa tanto No te importa tanto No te importa No te importa ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿Por qué ignoras lo que quieres? Y quedas sin saber qué pasó Pero eres un chico